No me pasaba a la situación de la gente y tenemos como invitados especiales a la licenciada de Jesús Carina de Andávez y pues aquí está, no sé si es malo de Jesús a la ronda, pero es Gerardo de Jesús Luis Gerardo de Jesús, tres no, pues no hay más tres, no sé si entienden cuenta el orden del día, si gustan lo vamos viendo conforme vayamos abotando los penales para no, para odiar el fin, por lo que me parece el primero es el relacionado al vehículo número 556, documento deportivo que fue robado en zona metropolitana para lo cual invitamos a Miguel, el documento deportivo que nos va a sacar al fin de semana ¿le puede decir a Miguel que se pasa? si gracias abril 2003 ok Gracias. 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 ¿Una recomendación para votar? ¿Una recomendación para votar? Si usted tiene una deuda, no se lo vamos a dejar de votar. No, 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 no. Es de eso para votar. También puso colores. ¿Ese vehículo tiene raro? ¿No tiene un mecanismo de seguridad? ¿Y la agencia tiene raro? ¿Y la agencia tiene raro? ¿Te has cuenta de que no está? Pues de inmediato me colique el primero 9-11 a la agencia que es lo de inmediato pues en lo que me atendieron pues me atendieron ahí con con policía que estaba a la espera y pasaron unos ciclos policías entonces ya los llamo y pues ya me dieron seguimiento y ya pues también de inmediato a la aseguradora, ¿verdad? Pues comunicándole también a Miari pues a Fomento para que me pasara la información que me comentaba y fue ya la agencia y la agencia también ¿Y en qué se venían? Bueno, afortunadamente sería vía libre otro vehículo normalmente están ocupados el fin de semana todos y sí fue otro vehículo ¿Y hablaron? Sí 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 cabría señalar que de cuando la policía bueno, en el momento el reporte quedó declarado pues al momento y de cuando la policía me auxilió ellos tardaron 45 minutos para que les tomara la llamada a la fiscalía ahí se va a cualquier posibilidad de algo de una de las presencias cercanas 45 minutos para que la fiscalía tomara la llamada Ahí se presenta la denuncia, ahí el seguro cubre, si está cubriendo los robos, para los comerciantes, el municipio paga lo reproducible, ¿de cuánto es el dinero? Estoy esperando que me manden el seguro, ¿cuánto me van a pagar para iniciar el dinero? ¿Quieres la depreciación del vehículo porque lo venden a un dinero en Portugal? El 5. Más el 5. El 5. El 5. Entonces el reducible más la depreciación del 5 porque ellos te lo pagan a un dinero. No ha valorado lo que se puede decir en el mercado. Ese vehículo si es del área, era del área de la familia. Sí. Por lo tanto les hace falta mucho. Sí. Si antes la tallaban con vehículos para... Ah, vale. ¿Y de hecho es un vehículo? Ah, ¿no? En el 94. En el 94. En el 94. Ese era el vehículo que nos mandamos en ese momento. No, usted. No sé si te hagan algo. ¿Dices que un vehículo no debería ser una... No, no sé. Estos son unos de otros. De hecho, pues, ahí se andaron las calles. Se menciona todo. Todavía está... Es más, en el trato del día estaba en toda la fila de hábitos que se presentó. Es más, nada. Y lo más estuve por ahí de nuestro bello. Sí, estaba a todos lados. Sí, sí. En un lado de mi también. Y bueno, no sé si tenía otra recomendación. Gracias, Miguel. Igual te hacemos llegar un escrito notificando la determinación de la comisión. De acuerdo. Ok. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Sí? 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 ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Levanté. Sí. Gracias. Y un preciso para los mismos. Y luego, vamos a ir a visitar a la taza de los... Ay, está quedado. Ahí, eso va a ir más, uno, uno, uno. Es que le ha hablado de un poco con la taza de los... Levanté. Oye, eso no. No, no sé, pero aquí. Es un poco loco de viaje, ¿no? Levanté a llave. La llave, me llamo y me voy a probar. Sí. Levanté. Oye, pero si... Cari, si no hay verdad... ...si me da la mañana, me aportan por lo menos a la misa. Un bastón, otro colegio. Y por lo que dicen, por lo más que no se lo roban, pero por lo menos que les cuesta más trabajo. No, ya se lo pierdan. Si ya hay dos, hay dos cosas. Yo lo primero que tengo es una habitación de... 7 mil negros de vehículo. 3 motos. En el sentido contrario, los motos. El primero. Llega y... Me aportó una semana que se me olvidó. Dicen que fue muy bueno. Y se pasa el primero. Y trae un bote. Le aventuraron ahí. Era blanco. Porque él se quedó pegado en esa parte de abajo. El otro llega. El casta. Lo trae muy bien. Y el tercero se la... Pero así es... O sea, se lo llevan. Es una homaza. Y... Pero en sentido contrario van. Y se agarraron 15 automóviles. Este día. Y se los llevan. Quebran el vidrio. Para que no quede los pedacitos de vidrio con el plástico. Si. Si. No. 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 Si se lo quitan. No. Si le traen lo que hay. No. y ahora yo puedo utilizar como decir muchos no me crees también pero así es nada bien, empezamos al siguiente asunto ya está relacionado a un asunto que ya viene que me va a dar por aquí a la comisión y que la persona pide ser considerada la dirección de la comisión, lo voy a dar es que le voy a dar todo el asunto que me manda ella y ya está todo es la comisión de responsabilidad de la patrimonía presente por medio de la presente escrita, manifiesta, ante usted da importancia respecto a la acuerdo tomado 4 de octubre del presente donde se ahorita solamente el 50% del costo del neumático de mi cargo con la 2007 tras haber sido totalmente dañado en un bacho ubicado en el curso de las calles Río Guijalva y Río Fuerte en jardines de la regla sin tener ninguna señalización de precaución siendo que ya se había reputado por vecinos y no fue reparado hasta el día siguiente que yo tuve el accidente tal como se demostró con las fotografías dicho acuerdo no tiene ningún fundamento legal ni mucho menos bien argumentado dado que el daño que fue totalmente comprobado ante ustedes y el daño al auto fue más allá del neumático y solo se solicitó el pago del dañado teniendo la que suscribe hacer el gasto del otro sin tener necesidad de cambiarlo pues estaba en buenas condiciones y debido a la falta de reparación por parte de ustedes y a las calles fue el accidente me parece erróneo el simple hecho de que presentó una factura y se pague solo la mitad ¿cómo se justifica eso? primero me pido primero se someta a la revisión y petición así como las pruebas aportadas segundo se autorice pago el 100% la reparación de lo contrario se sustente legalmente la dimensión que es asesor la firma Diana Margarita Leanda y se anexan la hormona 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 no, no es la hormona la hormona una de la hormona se me hace d кda trå잎 la hormona que es este mi debemos recibir otra si que lo y consuelo en excepción así las cosas y los hechos en este asunto lo que vamos a explicar si no me acuerdo no se iba a dar el 100% por la llanta que no estaba por eso sí la señora la condición es una condición muy exiliatoria nosotros podemos pagar ahora si nosotros no pagamos si la señora está conforme considera que está mal fundada como dice como ha dado un contado ya tiene unas instancias para derramar el pago que es una instancia estatal que ya nos pueden condenar a pagar el 100% o sea nosotros tratamos de conciliar para nosotros te pagamos el 50% y habíamos conciliado ya que es para nosotros que es obligación que no se desviene pero también esta comisión intenta conciliar con los ciudadanos yo les hago una pregunta si nuestra obligación es tener las calles al 100% entonces recibe la administración cualquiera de los ciudadanos no usted recibe las calles al 100% es decir por dar un caso a la Gómez Morín pues a la Gómez Morín nos está para llorar pero cuando me decían ¿por qué la recibieron por su voto? ¿no? 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 entonces ahí es donde entra un móvil y dice a veces te pones del lado de el otro hijo y luego te pones del lado de la gente afectada es que no es un problema de muchos es un problema de ánimo es un diario y eso pide lo de normático por cuanto no se ha cambiado en las fuerzas ¿no? es el cíntico el mío otro no es conmigo pero no es conmigo pero no es conmigo yo soy muy estimulador la verdad yo sigo con mi mismo apostolato si digo hay muchos hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas aristas gracias para estar a favor de todos yo desde el lado se quiere pragmático decir bueno un ciudadano sufre un daño se toma la molestia literalmente de hacer un trámite para que haya la reparación del trámite ¿cuántos saben que no lo hacen? de repente cuando les dices cuál es el trámite vuelven a meter madres y no hace nada en este caso el ciudadano se toma la molestia de cumplir con los requisitos que de una u otra manera se entera que hay que cumplir y hace el trámite que corresponde el tercer acto a que la degradación sea del 100% ¿qué es el argumento que hace? bueno el neumático no estaba no era nuevo tendría que reparar es un más o menos el equivalente aquí el problema es que no puedes tampoco recomendarles que consiga uno o más o menos el equivalente que allí no va a haber y si no hubiera no hay factura entonces luego hay una roja para si hay algo de pago como tú dices donde hay que todo va a buscar factura ¿sí? ah bueno entonces podría ser una opción en este caso podría ser una opción en otros enterar cuando están haciendo el trámite enterarnos cuáles podrían ser sus opciones en este caso no fue así lo mismo fue comprar el neumático por lo que se entiende compró los dos ¿pero no vamos a pagar los dos? no no, no se facturó nada más por el modelo nunca así y mi postura sería la misma la misma que fue cuando se analizó desde el punto de pagarle el 5% uno por esta parte de que se tomó la hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que sabe o a lo que se le informó dos este el gasto no es muy manquioso en cuanto a otros mil seiscientos cincuenta más entonces o sea yo lo que voy a comentar en aquella vez es que cuando el seguro te paga la obligación del seguro es pagarte el bien a las condiciones que estaba antes de sufrir el daño o sea lo que es reparación del daño si el cliente se tomó y el cliente costaba con ochocientos pesos entonces la obligación es reparar el cliente de ochocientos pesos oye pues quiero comprar una nueva me presto una nueva porque el cliente no haría más que los doscientos pesos ese es el argumento que le digo pero estoy de acuerdo de un argumento que dice el Eduardo también el ciudadano que intenta incrementar los mecanismos procedimentales que tenía soldados y eso es una buena señal en el hecho si pero nada más está bien duro pues aumenta en el proceso yo la también hago pagarles el cien por cien que es mi misma misma postura no sé ustedes qué consejo sí y en este por el lado ¿cuándo? el otro otro bueno entonces no es todo pero también el costo no es tanto pues el que viene El problema es que los que le están jugando 50 son la cara de mi hijo, el 100 pasa con el 2.000 eso. En ese caso hay 5.000. Pero nosotros ya... En ese caso hay que pegar. Y aparte, el 50% son dos amas. La única que... Son dos o sí. Este fue el caso especial porque la idea de hacerse se veía muy cansada. Ahí... Insisto... Si se aprueba el 100%, el asunto se acaba. Si no, lo más probable es que vuelva a venir la sindicatura y que vuelva... No creo que en otras instancias... Ya la cumpleaños. Sí, no, no creo. En este caso yo miré, considerando la postura de... Insiste... En esta parte y que insisto... Está haciendo las cosas como se sabe. Pero si se ve que tiene necesidad de... Porque si... Yo había... Inventaba, ¿verdad? Esa es su misma. No, pero también hay yandas pobres. No, pero también hay yandas pobres. No, 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 no. Este... Entonces, propuestas... Ante la asociencia. ¿Se ha tomado la molestia al 100%? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Gustavo. Sí, gracias. No, sí, 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 por cierto. Háganse, háganse. Háganse. No hay dinero. Háganse. No, es que yo también creo que la gente... Ya, 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 ya. Pero la gente no maneja correctamente. Aunque hay baches, o sea, no lo vamos a dar a 100. No, porque existen las bicicletas y Dios, nosotros todos los pies. ¿Qué es? Háganse. Hán mes, mientras que exceda. Háganse. Háganse. Quártiría. Te estamos pidiendo su moto en nuestro momento. ¿Qué lo estamos contando? ¿Qué lo es? ¡Voy a decir bien que quiere que quiera tener un roto! ¡Voy a decir bien que quiera tener otro roto! ¡Jajajajaja! La otra vez. ¡Nos la ven el reminente de otro! ¡No! Es de 7. A ver... Es de... ... ¿Y un moto responsable? ¿Qué es ese? Se va a ver el mío. Es que ese es el chiste local. Hay otro de impaculado. Como aquí no dice. ¿Y quién no puede? Sí, también hay un tono de las demás que él. No, la que sabe. Y lo que se dice. 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 Ay, pues que no tiene mácula. Sin mácula. Pasamos al sexto punto. Te voy a dar la lectura. ¿Qué es eso? Comisión de la profesora. ¿Qué es eso? 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 Vamos a mojarme. No va a ser. Y máculate, por ejemplo. Eso que hace. Canta el alma. Canta el alma. Canta el alma. Canta el alma. Si quieres... Que mata los hermanas. Canta el alma. Canta el alma. Digo Susy, Jaime. No, eso sí. Sí, sí, sí. Canta el alma. 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 Bueno, pasamos al punto sexto. Comisión de responsabilidad patrimonial. A la que corresponda. 93. Bueno. Esa la declaración hemos pensado mucho. El día viernes. Desde noviembre del 2017. Cintulaba desde Velascoma. Cintulaba por la avenida Coso. O avenida Gómez Morina. Próximamente a las 14 o 15 horas. Cuando mi automóvil. Parece ser Mazda 3 en 2016. Cayó a un bache. El cual causó un daño grave. En mi llanta. Primero le monté una bola. Por la parte de afuera. La llave. La lleve, perdón. La lleve. Que me la checaran. Está. Despacitida. Por dentro. En la parte. De la ceca. Me dañó. La suspensión también. Resultó. Arme Carlos. El amortiguador. Y la guilleta. De la parte delantera. Derecha. Asunto. Por probantes. Y cotización. De la llanta. Cabe mencionar. Que las llantas. Se encuentran. En excelente estado. Puesto que se han robado. Se han robado. Por lo cual. Solicito. El reposo. Tal de los daños. Ocasionados. Por un mal estado. De las calles. De la ciudad. En este caso. En específico. La habilidad. Dado. Que. Es responsabilidad. Al principio. Tenerla. Por el momento. Que. En espera. De su. Pronta. Respuesta. Atentamente. Fue. Vicente. Tenerla. Amortiguador. Perdón. Amortiguador. Amortiguador. Dos mil ochocientos cincuenta o sesenta. No se que sea. Vieleta. Cuatrocientos sesenta. Mano de obra. Seiscientos. Alineación. Ciento cincuenta. Un total de. Cuatro mil setenta. Más. Seis. Seis. Ochocientos. Seis mil ochocientos. Seis mil ochocientos. Seis mil ochocientos. De la llanta. De la llanta. No. Ia. Mariana. Cuyota. Martín. El que vinieron. Martín. Martín. Martín Franco. Gracias. Martín Franco Vicente, ¿tiene el nombre de apellido y apellido? Martín Franco Vicente, ¿tiene el nombre de apellido y apellido? ¿No va a ser Vicente Martín? ¿No va a ser Vicente Martín Franco Vicente? ¿Cómo viene el nombre de apellido? ¿La credencial? ¿La credencial tiene nombre y nuevo apellido? ¿Mi credencial dice Navarro? ¿Sí? No quiere, lo requiere al mundo se debía. ¡Ehe! ¡Llantas de 1800 pesos en el carro, si! y las de 8 veces es algo las de 8 veces es algo el modelo es un 16 es una llanta que no va a tener frente y eres de garantía del coche que ya mueva entonces imagínsele que vende la llanta y la llanta que vende vale 5 minutos y muchos pesos por eso es tan caro, más que ver la llanta los otros son con un pues chavilleta, un timodón ahora el bache no va a estar como para que el bache de vuelta el caso es, este es el carro si lo lo pasa, si lo empapó la playa pero no muere su maracuilla se va a quedar que se va a quedar con la elección y si lo no está haciendo bien un michelit eso es denible de 2,000 personas si pasa 35 personas 2,500 son 1,15 yo le di 17, te cuesta 3,000 litigas ¿Qué va a llevar? 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 ¿Qué va a llevar?